La cantante española Zayla Durkal vive momentos difíciles tras sufrir un accidente que le dejó graves secuelas, perdió parte de uno de sus dedos de la mano derecha. No te pierdas, Kate el Castillo, al borde de la muerte por una enfermedad. Fue la propia intérprete quien lo dio a conocer en Instagram con el mensaje, quiero comunicarles que no estoy pasando por el mejor momento, hace unos días sufrí un accidente el cual me hizo perder parte de mi dedo índice derecho. Solo puedo rezar y superar estos momentos traumáticos al lado de mi familia y siempre con vuestro apoyo, os quiero SD. La hija de la inolvidable Rocío Durkal tiene previsto una gira por varias ciudades de California los días 22, 24 y 25 de agosto, lo que la tenía muy emocionada. Ante el desafortunado incidente, los fans de Zayla se han volcado en mandarle mensajes de ánimo y apoyo e incluso oraciones. Lee también, Ong. Salma Yek presume su belleza con selfies al natural.